Yo soy el mentado chavo, aquí les vengo a informar Sobre mi prieta casada, quien creen me vino a robar Era un chavito del barrio, como me pudo ganar Música Prietita con ese con que andas, el que le nombraste querido Música Su esposa lo abandonó, por borracho y muy perdido Nunca quiso trabajar, ahora se enredó contigo Música Lo tienes que mantener, por el resto de tu vida Música Te mando todas sus cuentas, porque eso es lo que él quería Porque no más te quiso triste, ni como su tal querida Música Música Le doy gracias a Dios mío, que me hayas abandonado Música Porque esta uera que tengo, ella si no está casada Pero tú si te equivocaste, ahora te quedas con nada Música 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 Música